Y hasta el 9 de junio llega la Feria del Libro con el paso de varios protagonistas durante estos días y con esas casetas ya que convierten el Arenal en un lugar dedicado a la cultura. Alan Parks ha sido, junto a Kirmen Uribe, hoy los primeros en recibir esa pluma de plata. Estará estos días para presentar su última novela. También, entre otros, estarán Rosa Montero, Alicia Jiménez Barlet y Miquel Santiago. Y recibir un premio de los libreros es lo más para un escritor. Es increíble porque los libreros son un eslabón más en el trabajo que hacemos en la literatura. Aunque aparezca Kirmen Uribe en la portada del libro, está el trabajo del escritor, está el trabajo de los editores, de las editoras en su mayoría, está el trabajo de los libreros y luego viene el lector también que hace su trabajo con el boca a oído. Entonces, todos formamos parte de un equipo y por eso esto es muy emocionante. Okie doke, I'm going to try and say this now and I'll probably say it wrong, so apologies if I do it. Eskerik Asko. Eskerik Asko. Gracias. Gracias. Gracias.